¿Por qué parece que el día nunca va a llegar? ¿Por qué la noche quiere que mi fe vaya a menguar? ¿Por qué viene el llanto y no me puedo alegrar? Viviste levo al cielo y pienso en ti Y si viene el miedo, pormigo tú estás Si viene la soledad, si el amigo eres tú Yo siento en tu abrazo una seguridad que me hace descansar Y esta noche oscura sé que pronto pasará Las horas de desierto se demoran en pasar Y por la noche fría me quiero desanimar Pero recuerdo que a pesar de todo tú estás Cuidándome en tus brazos con amor Y si viene el miedo, pormigo tú estás Si viene la soledad, si el amigo eres tú Yo siento en tu abrazo una seguridad que me hace descansar Y esta noche oscura sé que pronto pasará ¿Por qué no me queda? Mmm... 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 Y si viene el miedo, conmigo tú estás Si viene la soledad, fiel amigo eres tú Yo siento en tu abrazo una seguridad que me hace descansar Y esta noche oscura sé que pronto pasará Pronto pasará Pronto pasará Pronto pasará